Las grandes mega obras, los grandes megaproyectos de humo que ha venido Lesslie Moreno, hablamos del Mundial 2030, antes de eso habló de un tren, un player espectacular, ¿realmente esto es serio o se trata de una tomadura EFM? Vamos a hacer un tren player, 400 kilómetros de tren. Igual me llamamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No sé si usted me puede adelantar, si ya empezó la obra, porque como... No, todavía no. Estamos en la etapa de preguntas y respuestas del proyecto, diciembre de 2021, y está estimada el proceso ya de construcción del tren. O sea, casi casi al final del mandato del presidente Moreno. Prácticamente sí. La propuesta de Lenín Moreno era organizar el Mundial en conjunto con Perú y con Colombia. No hubo un diálogo, no hubo un acuerdo entre Lenín Moreno y los gobiernos de Perú y de Colombia. Puro humo. Vive mucho de hablar y poco de hacer. ¡Gracias!